Mujer 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 La fe y el amor desatado, amor desatado Una mujer como tú, que será capaz de hacerme volar y andar sobre el mar Y alcanzar la nube que nunca te estuve y besar el cielo siguiéndote a ti Una mujer como tú, enima total, tragancia de mar, pantera voraz Que reine en mi cama, que encienda la llama, que abraza este cuerpo Maldita sea mi suerte, como he llegado a quererte De esa manera tan loca que se seca mi boca, tan solo con verte Maldita sea mi suerte, como he llegado a quererte Mi corazón que es de roca, se para de boca, tan solo con verte Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar Una mujer como tú, enima total, fragancia de mar, pantera voraz Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar Una mujer como tú, con tus cualidades, una mujer como tú Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar Una mujer como tú, que no haya duda ninguna, que me lleve a la luna Una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar Una mujer como tú, una mujer como tú, como tú y tú, solamente como tú Esta mujer me tiene loquito Una mujer como tú, con tus cualidades, una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar Una mujer como tú, que no haya duda ninguna, que me lleve a la luna Una mujer como tú, una mujer como tú, que sea capaz de hacerme volar y andar sobre el mar Una mujer como tú, como tú, soñaba alguien como tú Una mujer como tú, una mujer como tú Una mujer como tú Una mujer como tú, una mujer como tú Gracias. 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 Gracias.